Y nos vamos a Mar del Plata, donde está con nosotros Hernán Lancelote, por otro hecho de inseguridad. Hernán, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Micaela, Andrés. Y sí, lamentablemente hay que hablar de otras vacaciones que fueron arruinadas para una familia por un nuevo episodio de inseguridad. La ola de inseguridad que sacude a Mar del Plata. En este caso estamos trabajando en la zona de los acantilados, en esta casa donde había venido a vacacinar dos familias. Un matrimonio junto a sus hijos y otros amigos. Habían pasado unos cuantos días aquí, en este lugar, en la zona de los acantilados, en la calle 509 y 6. Y donde lamentablemente fueron sorprendidos por cinco delincuentes. Cinco delincuentes armados ingresaron a esta vivienda que está justo en la esquina. Una casa que siempre la prestan para lo que es el alquiler. Hace 25 años que la misma familia alquila este lugar. Y en esta oportunidad, lamentablemente, tuvieron que regresar antes de sus vacaciones por este episodio. Les decía, cinco delincuentes ingresaron por la parte trasera, aprovechando que la familia estaba en ese sector. Los ingresaron a la vivienda, los ataron con sábanas y les robaron prácticamente todo. Los desvalijaron a esta familia. Les llevaron 100.000 pesos en efectivo, teléfonos celulares, una tablet y finalmente los delincuentes se terminan escapando en un auto que estaba justo aquí estacionado en frente de la casa. Y escapándose por la ruta, ¿no? Porque estamos a una cuadra prácticamente de la ruta 11, una vía de escape inmediata. Por eso la zona no fue al azar la que eligieron los delincuentes, que habían hecho toda una premeditación. Lo que especulan los vecinos es que habían estado dando varias vueltas, viendo cómo estaba la situación en esta vivienda. Cuando la vieron sumamente vulnerable, ahí fue donde aprovecharon y dieron el golpe, un nuevo golpe de inseguridad que vive en Mar del Plata. Hernán, me gustaría hacerte dos preguntas en este momento. Dijiste que por 25 años esta familia ha alquilado este lugar. ¿Se ha visto esto en años anteriores también, esta entradera, o es primera vez? Y segundo, me gustaría conocer, si sabes exactamente a qué hora transcurrió. ¿Era muy temprano por la mañana? ¿Eran horas de la noche? Sí, en realidad esta familia es la primera vez que vive un episodio de estas características, por lo menos en esta casa. No es un hecho más, pero tengamos en cuenta que esta zona la venimos trabajando últimamente. Andrés, Micaela, la zona de los acantilados. También lo que es Playa Serena. La otra vez hablábamos con una mujer que habían asaltado mientras estaba durmiendo en su domicilio. También un golpe comando. Es decir, que esta modalidad se viene repitiendo por esta zona en los lugares elegidos por los propios delincuentes. Y el hecho en sí ocurrió a las noches, fue aproximadamente a las 10 de la noche, cuando esta familia estaba en la parte de atrás de esta casa. Estaba disfrutando de una noche y lamentablemente la inseguridad apareció nuevamente y les arruinó las vacaciones y también unas horas de terror que vivió esta familia, porque fue muy intenso lo que tuvieron que atravesar. Bien, Hernán. Al margen del daño psicológico que lógicamente le produjo a esta familia, que entren los delincuentes en su casa y demás, ¿hay algún tipo de daño físico? O sea, ¿los lastimaron físicamente? ¿Están heridos? ¿Están bien? No, afortunadamente no hubo... Bueno, fue violento, por supuesto, ya lo que es el robo en sí, y que los ataron con las sábanas, ¿no? Les decía. Sí. Pero no hubo golpes en esta oportunidad, distinto del caso que mostramos el otro día, donde sí habían golpeado a los dueños de casa. En esta oportunidad directamente se terminaron escapando con todas las pertenencias, cuando directamente fueron entregadas por esta familia, que era una situación sumamente vulnerable. Se terminaron escapando y luego la familia se terminó desatando, y ahí llamaron directamente al 911. La policía llegó, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Estuvieron, de hecho, rastrellando la zona, buscando las cámaras de seguridad, y prácticamente son nulas, ¿no? Hay algunas viviendas que tienen quizás este material fílmico, pero en la mayoría de las calles por lo menos se puede ver que las cámaras brillan por su ausencia.